Por segunda vez en menos de tres meses, la pintana recibió a la presidenta Michelle Bachelet. En enero pasado, la mandataria visitó de manera relámpago el Jardín Infantil Juan Pablo II para inaugurar un programa que beneficiaba a los más pequeños. En esta ocasión, en cambio, la recibió una multitud en la Plaza Cívica, la que esperaba escuchar sus palabras por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Allí, la máxima autoridad del país planteó los desafíos que quedan por delante en la lucha por la igualdad de géneros. Para que nacer mujer no signifique impedimentos a la hora de querer estudiar o trabajar en lo que decidamos. Para que nacer mujer no signifique ganar menos plata. Para que nacer mujer no implique vivir con miedo del abuso y la violencia. Para que nuestra vida íntima y familiar no sea tema para nadie más que para nosotras. Para que tengamos ni más ni menos lo que nos corresponde. Como anfitriona y representante concreto del liderazgo que han asumido las mujeres en nuestra comuna, la alcaldesa Claudia Pizarro le dio la bienvenida y destacó la importancia de la visita de la dignataria. Para nosotros como la primera alcaldesa mujer de la pintana es un orgullo que la presidenta haya estado en nuestra comuna. Era también para todas las mujeres de la pintana un hecho histórico de que ella esté acá en el último año de su gobierno y también haciendo una evaluación de todo lo que ha sido las conquistas y las demandas en los últimos años desde su gobierno. Y agradecer también algo que es muy importante para nosotros, la gratuidad en educación que beneficia en esta comuna a 1.329 alumnos. Entre los asistentes, además de representantes de organizaciones sociales femeninas, estuvieron la ministra de la mujer y la equidad de género Claudia Pascual, el titular del Ministerio de Bienes Nacionales Marco Parraza, el de Obras Públicas Alberto Undurraga, el de Interior y Seguridad Pública Mario Fernández, la diputada Camila Vallejo y la senadora Carolina Goy, quien recordó el hermoso lazo que la une con la pintana. Para mí en lo personal además muy bonito. Yo soy asistente social y una de mis prácticas me tocó hacerla acá. Entonces también un reencuentro desde un espacio distinto, con eso que a uno la mueve en política, que es ayudar a las personas que más necesitan y sobre todo a la gente que merece y necesita una oportunidad. Es una comuna que ha crecido, que se ha desarrollado, pero donde sin duda queda mucho por hacer. Durante la jornada se recalcó que el 8 de marzo es un día para conmemorar la lucha de miles de mujeres por un trato digno e igualitario, materia en la que queda mucho camino por recorrer. Por lo mismo, la presidenta Bachelet premió el desempeño de mujeres que en distintos ámbitos batallan por romper las barreras de la discriminación, entre ellas una bombera de nuestra comuna, quien definió el perfil que se requiere para asumir una vocación de tanto riesgo. Considero que si somos todos iguales no tendría que haber un día especial. Pero sí creo que esto visibiliza los problemas, las problemáticas, las necesidades que hay para poder superar las desigualdades. Entonces, si sirve para eso, yo creo que a todas las personas que estamos en esto nos motiva la vocación de servicio. No soy diferente de las demás. Entré cuando tenía 14 años a la bomba y llevo harto año. La verdad es que considero que es la vocación de servicio, la utilidad pública que uno presta, lo que te motiva a mantenerte en esta institución. El perfil de la mujer es una mujer que es valiente, que cree que puede hacerlo. Las mujeres bomberas en general somos bien hermanas entre nosotras. Y obviamente, en realidad todas nos desempeñamos en nuestras vidas particulares en diferentes áreas. Pero todas tenemos en común este amor al proyecto. Las asistentes quedaron felices por el homenaje recibido y por la presencia de la presidenta y la alcaldesa. Dos mujeres que representan el avance en la lucha por la igualdad de género. Estamos muy felices. Yo voté por la alcaldesa, voté por la presidenta. Me gusta cómo es ella porque la encuentro que es muy cercana hacia nosotros, hacia el pueblo. Y eso, me encanta cómo es la presidenta. Me gusta que haya venido acá a esta comuna, que es una comuna que votó por ella. Fue una jornada inolvidable en la que trabajadoras, dirigentes sociales, madres e hijas recibieron el reconocimiento que merecen.